Muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito sopilla, tiene un ponte muy pequeñito donde se encuentra al canto de los pollitos. ¡Sale la niebla, sale la niebla! ¡Sale la niebla de los alamos blancos! ¡Sale la niebla y se prepara, sale la luna llena! ¡Que la corona, que la corona! ¡Que la corona, la virgen, la temerio! ¡Que la corona, yo sé! ¡La mar bonita de las patronas! ¡La están orando, la están orando! ¡La están orando! ¡La puerta de la iglesia, la están orando! ¡La dupla vele, la están orando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!